Hola amigos, bienvenidos al canal Pintar con Marta Vamos a hacer color mostaza y lo vamos a hacer con pintura acrílica al agua de esta industrial para pintar paredes, estos botes grandes ¿Qué colores vamos a usar? Pues vamos a usar amarillo, rojo y verde igual que en el anterior tutorial en el que hicimos color arena o color camel pero con diferentes proporciones Vamos a echar en un tarro cualquiera que tenga tapa mucho amarillo, fundamentalmente tiene que ser todo amarillo y ahora con un pincel grande, por ejemplo, o con una cucharita de café echamos un poquito de rojo y después con un pincel más pequeño echamos solo una gotita pequeña de verde añadimos agua para que se mezcle mejor, cerramos agitamos bien hasta que toda la mezcla esté muy muy bien mezclada, muy homogénea ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí lo tenéis, veis el cambio del amarillo al amarillo mostaza Y esto es todo, ¡hasta la vista!